¡Buenos días! Otra vez me veis con todo glamour que veis que no llevo maquillaje, es que no puedo mirar directamente al sol, por eso llevo las gafas porque bueno, pues lo que hace una por amor al novio y nos ha ocurrido otra cosa a mi querido novio que nos vamos a ir a montar en bici por León, entonces hemos madrugado además hoy no he dormido apenas así que nos tiene que madrugar y vamos a coger unas bicis y nos vamos a hacer una rutita por León subir, relax, subir, relax y bajar subir, relax y bajar, nada, horizonte y volver, y eso así que, pues eso es lo que vamos a hacer está siendo una semana santa un poco fitness que no es lo normal en nosotros, así que voy a intentar grabar estando en la bici para que veáis por donde vamos, bueno pues aquí me tenéis ya en la bici que espero que se vea bien, vamos a hacer un pase por el parque La Granja que es donde estamos ahora y luego por la candamia que también es un poquito de naturaleza, lo que nos dé tiempo que luego nos tenemos que ir a comer así que voy a intentar grabaros un poquito el recorrido para que vosotros lo veáis y luego vamos a hacer un poquito más 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 bueno chicas, pues ya acabamos de terminar con la bici ha sido un recorrido precioso me da pena haberlo acabado estoy deseando ya de volverlo a hacer porque bueno, una maravilla que me pongo las gafas que no veo nada espero que me podáis ver bien que genial, es que no os podéis hacer una idea de lo bonito que ha sido al lado del río, hemos subido montaña arriba, hemos hecho unos recorridos en naturaleza, cerca de un bosque bueno, precioso precioso, precioso ya estamos pensando en volverlo a hacer no en Semana Santa pero a lo mejor ya de cara más el verano con un picnic y montándonoslo bien y bueno ay, que genial, que estas cosas de verdad que dan a uno la vida y con esas cosas me acuerdo mucho de mi amiga Sol que es argentina que le encanta el deporte y le gusta mucho la bici, correr y me acuerdo de ella porque ella seguramente si ve este vídeo dice, muy bien Claudia la vida sana pero me ha gustado mucho así que, así que nada ahora pues vamos a arreglarnos y a ponernos guapetones porque vamos a ir con mis padres a comer un sitio que, si es el sitio que yo pienso que es va a ser impresionante porque vamos a ir al restaurante El Capricho tengo muchas ganas de ir para allá así que nada chicas que nos vemos luego hola chicas pues ya hemos llegado al restaurante El Capricho que como os comenté está considerado por la revista Times la mejor carne del mundo y está en León así que os voy a enseñar un poquito donde estamos porque además os quiero enseñar una cosita que espero que me veáis bien porque tengo justo el sol detrás de mí que es una cosa muy peculiar de León que son sitios donde antiguamente se guardaba el vino y todavía algunos están activos así que os lo voy a grabar para que veáis a lo que me estoy refiriendo todo esto que veis ahí son bodegas y como os podéis dar cuenta están metidas dentro de la montaña pues ya hemos llegado al Capricho de la montaña de la montaña Hola chicas pues acabamos de terminar de comer aquí en El Capricho ha sido una experiencia increíble pero increíble no sé si os lo he comentado antes pero lo quiero comentar ahora con tranquilidad El Capricho es un restaurante que está en un pueblito cerca más o menos de León que se llama Jiménez de Jamuf es un pueblo precioso es un pueblo muy famoso León porque hacen sobre todo cosas con barro por ejemplo las típicas calzolitas que tienen vuestras madres y vuestras abuelas para cocinar cositas al horno cualquier cosita pues el barro se hace aquí pero algo casero algo tradicional así que por eso se conoce mucho a Jiménez de Jamuf y bueno pues está el restaurante El Capricho y el restaurante El Capricho sobre todo empezó a ser muy famoso porque salió en la revista Time en un portada pero bueno salió en la revista Time en Estados Unidos que pues unos estudiosos gastronómicos habían decidido que la mejor carne del mundo estaba en este restaurante en León entonces claro a partir de ahí pues se imaginaron los precios y bueno pues se empezó a hacer muy famoso y para intentar reservar aquí pues cuesta las cosas como son cuesta porque porque siempre está lleno acabo de terminar de comer después de como dos o tres horas entre sobremesa chupitos y demás y la carne el veredicto es que es buenísima 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 al nivel de si alguna vez en Argentina al nivel de la mejor carne argentina la mejor carne de México una carne espectacular espectacular así que bueno pues que lo sepáis que este restaurante está aquí que es una verdadera gozada y bueno súper afortunada de poder haber comido lo que hemos comido porque increíble así que bueno pues aquí hemos estado y además os voy a contar una anécdota muy graciosa el caso es que estamos pues ya tomando los cafés y todo eso pues ya pues el segundo café ya para despedirnos pero nada si no miro mucho para allá es que aquí tengo el visor y es que me está dando el sol de frente pero la única forma es que me veáis un poquito a ver sí porque es que claro es que así estoy a contraluz no puede ser bueno pues lo que os decía os ya conté una pequeña anécdota y es que pues estábamos ya con los cafés y eso y el caso es que vimos que la camarera abre una botella de coña y empieza a servir bueno pues el jefe que es su padre por cierto bueno pero que haces con la botella de coña pero por favor es que la botella de coña tenía 86 años o sea imaginaros o sea una pasada de los años 30 era de exactamente creo que era de 1929 el coña pues la botella bueno más antigua no podía ser o sea os podéis hacer una idea ligeramente estas botellas antiguas que no se han abierto en la vida así que bueno pues ya de perdidos a río ya que la botella ya estaba abierta que ya la botella hay ochenta y pico años cerrada pues no se ha servido a nada las dos mesitas que quedábamos aquí en la terracilla así que hemos podido probar el coña y yo no soy de coña pero reconojo con un coña que sea tan bueno impresionante así que bueno es un anécdota de decir pues yo creo que jamás volveré a probar un coña que tenga que tenga que tenga 86 años en la vida y bueno pues ya el señor la verdad es que el señor creo que se llama José del capricho es un señor vamos que la fama creo que me la ha cambiado súper simpático y dicho bueno pues ya que está abierta la botella pues ahora ya vamos a compartir así que bueno nada así que eso pues estamos aquí pues hablando con nada los cuatro que quedamos aquí y poquillo más que lo quería comentar no se lo caré el resto del día las cosas como son pero bueno pues yo os lo voy contando sí y creo que nada más sí ya os he contado lo que hay aquí atrás espero que lo podáis ver que son las las bodeguillas y espero aquí os voy a enseñar exactamente cómo es el restaurante del capricho aquí ¿veis? esto es el restaurante del capricho esto y os lo conté por las redes sociales pero el restaurante aparte de una pequeña terraza está dentro de la tierra son unas cuevas también los conseguís por Instagram visteis que comí hace unas semanas o un mes y pico en las cuevas del lobo o algo así que están en Madrid bueno pues es algo parecido que están pues en cueva en una cueva y eso que genial chicas que no os voy a contar nada más así que bueno pues vamos a ver lo que hacemos y nos vemos luego un besito chao bueno chicas creo que voy a despedir por hoy el vídeo aquí habéis visto las imágenes de antes que hemos ido con José el dueño del capricho y hemos ido a una de las fincas donde tienen los bueyes les hemos visto impresiona muchísimo creedme que yo tampoco era capaz de acercarme mucho porque impresiona ver eso a bueyes a bueyes enormes de 1400 kilos a tu lado como si tal cosa o sea que ha sido un poco un poco impresionante ha sido un día increíble pues ya está anocheciendo como podéis seguramente ver por mi cara que ya está anocheciendo el día así que como seguimos aquí tomando algo que veamos aquí pues no sé 7 horas ya mínimo pues bueno voy a despedir el vlog aquí porque seguramente de aquí luego nos iremos a casa ha sido una experiencia increíble poder estar en el capricho poder comer aquí poder ver todos los parajes poder ver a los animales ha sido genial de verdad que genial así que bueno chicas pues nada tengo más nada que deciros que os espero en el siguiente vídeo chao